Saludos ciudadanos del mundo. Somos Anonymous. El colectivo de Anonymous mundial está indignado por el asesinato de Freddie Gray. No pasa más de una semana sin que una persona joven, generalmente parte de una minoría, sea asesinada por agentes de policía, que supuestamente están a cargo de la protección de los ciudadanos de los Estados Unidos, sin importar credo ni color de piel. Por esta razón, Anonymous no estará satisfecho con la simple obtención de justicia para este joven y su familia. Debemos detener este problema de raíz. Aplaudimos a los ciudadanos de Baltimore por defender a nuestros hermanos cuando se producen estas atrocidades. Los animamos a seguir manifestándose en paz. Hemos tomado nota de la violencia cometida por algunos de los manifestantes durante las manifestaciones. Nosotros no aprobamos este comportamiento. No suelte su enojo y frustración dentro de su comunidad, mejor enfoquela a los que verdaderamente deben rendir cuentas, nos entristece ver la violencia que está ocurriendo, la ira que se está generando y se está mostrando se dirige hacia la fuente equivocada del problema. No hay ninguna razón para la violencia. Debemos levantar la voz todos juntos y en paz, contra la brutalidad policíaca. La represión policíaca, y en contra de la violencia de Estado. Esto ya no es una protesta. Se trata de un levantamiento. Ha llegado la hora de que obtengamos más que simple justicia para estas atrocidades. Ha llegado el momento de trazar una línea en la arena y decir, no más asesinatos de la policía, no más golpes, y no más muertes. Anonymous está con el pueblo de Baltimore. Estamos con el pueblo, unido y juntos decimos no más. Operación Baltimore. Somos Anonymous. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. No olvidamos. Espéranos. Somos Legión. Nosotros no perdonamos. Somos Legión. Nosotros no perdonamos.